Esta es la canción de la respiración Si buscas orientación es simple Respira Atención, ábrete Respira Respira Abre tu corazón por tu respiración Tiempo pa' sentir tu propia vibración Inspirando te irás Relajando te irás Entregando te irás Liberando de tu respiración a tu Revolución un paso Por un segundo intenta parar tu mundo Date tiempo pa' sentir tu propio latido Respira Respira El aire Mire como llega El aire Nuevo dentro tuyo El aire Vibra todo tu cuerpo El aire Ábrete 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 Que va y viene El aire Te limpia Tienda Como una vida misma Como una vida misma Te limpia Todalte Objeto Te limpiar Acerra declared Gracias por ver el video Ya en arroyos, fuentes, mares, lagos y en ríos pienso yo En desiertos, cielos, estrellados y animales pienso yo En montañas, valles, prados, astros, cien personas pienso yo Y me digo Que por eso me dan ganas de vivir De gozar y de sentir, de rimar y de cantar Pa' decir lo que no tengo que decir Y que hable de disfrutar del hermoso percibir En arroyos, fuentes, mares, lagos y en ríos pienso yo En desiertos, cielos, estrellados y animales pienso yo En montañas, valles, prados, astros, cien personas pienso yo ¡Gracias! ¡Gracias!